Esta otra canción, una canción también famosa, y para la que voy a poner mi gabantino otra vez. Esto es recordando a mi maestro de blues, él me decía, mira, tocar una canción de Santana no es tan difícil, porque Santana no se requiere de mucha velocidad, mucho ruptuocismo. Ya el feeling ya lo puso Santana, nada más hay que copiar la roda, no es muy difícil. Dice, lo más difícil de tocar una canción de Santana es que cuando tú tocas a Carlos Santana, tienes que poner cara de Santana. Porque si no, la gente va a sentir que hago falta. ¿Y? Pues... ... 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 Gracias.